Muy buenas noches, damos comienzo a la conferencia por partido ante defensa con Sebastián Grasini. Les pido por favor nombre y medio ante cada pregunta. Hola Seba, ¿cómo andás? No sé, te vas conforme, caliente, porque se podría haber ganado también. ¿Cómo te vas vos y los muchachos sobre todo? Tal cual. La verdad que nos vamos con el sabor amargo que creo que hicimos todos como para ganarlo. Bueno, otra vez el equipo por momentos dominó a un gran rival en su cancha. Pero bueno, viste, siempre nos está faltando. Alguna que otra falla nuestra la apagamos. Pero bueno, creo que hicimos un gran partido ante un gran rival. Buenas, acá Axel Barrio para Cancha Abierta. Bueno, consultarte el motivo de los cambios del segundo tiempo, ya que la mayoría fueron ofensivos. Y también consultarte por Agustín Almendra, que antes del cambio se vio que se había tirado al piso. No, lo de Agustín era un calambre. Está bien, recién lo vimos. Y sí, a ver, creo que en todo momento vimos que este partido lo podíamos ganar. Por eso intentamos por todos los medios hacer cambios ofensivos. Terminamos jugando con dos enganches, con dos nueve. Pero bueno, en línea general, la verdad que, obviamente, que después voy a ver el partido más tranquilo. Nos vamos con ese sabor amargo porque vinimos a buscar el triunfo. No se nos dio, pero creo que hicimos un buen partido. Sebastián, buenas noches. Iván Levato para Racing Radio y para Rock and Gold. Preguntarte primero, ¿qué valor le das a este punto? Y también, quedan tres fechas. Está el objetivo de meterse en cuartos de final, pero también el acceso a alguna Copa Internacional para el 2024. ¿Cómo quedan parados para estas últimas tres jornadas? A ver, creo que el empate de hoy, si nosotros tenemos un triunfo, el domingo puede llegar a servir. Seguimos ahí arriba. Pero como dije antes, nosotros se habrán dado cuenta que en todo momento vinimos a buscar los tres puntos. En todo momento intentamos atacar y dañar al rival. Hoy estamos con esa mala racha de que te llegan una vez y te convierten. Bueno, como dije, en líneas generales estoy conforme con el partido de silla. ¿Cómo llegas para las últimas tres fechas con el objetivo de cuartos de final y de acceder a alguna Copa Internacional? No, creo que llegamos bien. Obviamente que los chicos están golpeados. Prácticamente parece como que hubiésemos perdido y no fue así. Y eso es un buen síntoma. ¿Por qué? Porque este equipo quiere siempre ganar. Así que, bueno, nada, vamos a hablar con los chicos. Como te dije antes, creo que venimos de un gran triunfo. Venimos sosteniendo todos los partidos, el trámite del juego, que eso es muy difícil en el fútbol argentino. Entonces, nada, creo que llegamos bien para el final. Sebastián, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias, Eduardo Bernis para Crash del Sur. Quería consultarte sobre Emiliano Vecchio. Le tocó volver al contraboque y convirtió. Hoy volvió a ingresar desde el banco y volvió a convertir. ¿Cómo lo viste el día de hoy? A ver, Emiliano es un jugador importantísimo para nosotros. Lo veo cada día mejor. Obviamente que nos vamos poniendo plazos con él también para que él llegue de la mejor manera. Lo hizo bastante tiempo el partido pasado, hoy también. Así que en cualquier momento le puede tocar y es importantísimo para nosotros. Cada vez que entra demuestra su valía. Sebastián, David Pintos para el show de Racing y la Comu de Racing. Consultarte sobre justamente esta intensidad que tuvo el equipo. Creo que los primeros 20 minutos fueron muy importantes para Racing. y después no lo pudo aguantar quizás en el campo por cómo se levantó defensa en el partido. ¿Crees que el equipo le faltó un poco el aire para poder sostener eso que hizo en el primer tiempo? A ver, creo que tuvo intensidad el equipo. Obviamente que por momentos es muy difícil sostener jugar en campo rival, presionar a cada rato. Porque por momentos, fijate que hubo tramos del partido donde defensa jugaba en su campo. Y bueno, a ver, con el correr de los partidos yo empiezo a ver un equipo intenso, un equipo protagonista. Y que la idea es poder sostenerlo más tiempo. ¿Para qué? Para que no nos pasen estas cosas. Pero en líneas generales, en base a la intensidad, me voy conforme de lo que vi hoy del equipo. Hola, buenas noches. Dylan Sosa para Planeta Racing. Te quería hacer dos preguntas, básicamente. La primera, hablar un poco de los chicos de inferiores. Hoy justamente estábamos hablando con algunos que esperan alguna oportunidad para dar el salto ya. O sea, primero, ¿vos creés que se les llega el momento de darle alguna oportunidad viendo el rendimiento de algunos jugadores? A ver, nosotros lo tuvimos todo el año. Son chicos que conocemos mucho. Hoy hay chicos que están jugando como Tobías, como Balta y que lo está haciendo como titular. Trapo lo viene haciendo también. Creo que todos van a tener la posibilidad y nosotros evaluamos y vemos cada partido de reserva. Yo los conozco muchísimo, los tuve casi todo el año. Pero bueno, obviamente que entendí que es un momento para los más grandes y el chico que yo necesite lo voy a usar. Y la segunda era hablarte sobre Facundo Mura. ¿Estás viendo un rendimiento alto sobre el jugador ya que le tocó jugar de titular dos partidos seguidos? Sí, la verdad que Facu lo dije en la conferencia pasada. Es un chico que del primer día que llegamos entregó todo. Y bueno, hoy lo está haciendo de buena manera. Así que bueno, estamos conformes con lo que viene haciendo. Hola, buenas noches. Sebastián, Gustavo Leguizamón para el Tiempo Deportivo. ¿Qué crees que les faltó a Racing para llevarse los tres puntos de Varela? A ver, concretar la cantidad de situaciones que hemos creado. Hemos llegado muchísimo y bueno, hoy nos está faltando por ahí la puntada final. Creo que por ahí si convertíamos el penal el equipo hubiese ganado tranquilamente. O sea que hemos jugado contra un gran rival y en todo momento le hemos creado situaciones. Y eso es importantísimo. Por ahí tratar de poder concretar todas esas aproximaciones. Creo que hoy nos hubiera dado uno o dos goles de ventaja. Seba acá, Dani Garullo para el Osport. Bueno, cada vez que juega Racing es espectáculo asegurado. Principalmente para el neutral sabe que va a haber goles. Y por otra parte tenés un banco de suplentes bastante bueno. Vecchio y Juanfer que serían titulares con cualquier equipo. ¿Cómo haces para manejar eso? De saber que en cualquier momento mete un gol Racing pero le pueden convertir a él. ¿Cómo para mejorar eso? La verdad que bueno, ahí es donde nosotros tenemos que encontrar el equilibrio. Estamos haciendo mucho hincapié con el tema de la marca en ataque. De estar cortitos, de poder una vez que nosotros atacamos también estar predispuesto a la marca. Por momento se vio hoy. Y la verdad que para un entrenador tener jugadores de esa categoría en el banco es una sensación muy buena porque en cualquier momento te pueden dar soluciones. Así que como verás hay jugadores que le ha tocado de titular como Juanfer el partido pasado. Hoy entró y lo hizo muy bien. Vecchio lo ha hecho desde el banco y las dos veces que entró lo ha hecho muy bien. Así que para nosotros es espectacular poder contar con esos jugadores. Hola Seba, ¿cómo andás? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Luca Velozzi para Somos Racing. Mi pregunta va destinada entre jugó Vecchio y Juan Fernando Quintero juntos. Si es una constante que vamos a ver, si bien ganás mucho en ataque, también perdés en defensiva. ¿Cómo es esa solución que podés dar para que jueguen ambos juntos? La verdad, esta semana somos de mezclar mucho y no dar el equipo y que los jugadores se enteren al final de quién va a jugar y quién no. Y esta semana los he puesto juntos, me gustó mucho la sociedad. Son dos jugadores talentosos y a mí me gustan muchísimo los jugadores talentosos. Entonces, nada, empiezo a ver que se entienden, empiezo a ver que los dos están cada día mejor y bueno, como digo siempre, en caso de necesitarlo, podrían jugar tranquilamente juntos. Hola Seba, ¿cómo estás? Tomás Álvarez para 11 contra 11. Quería saber si te pareció justo el resultado en torno al juego y si ves valioso este punto en Varela. A ver, por el trámite del juego y por cómo se dio el partido, nos vamos con esa tristeza de que creo que hicimos mérito como para llevarnos el triunfo. Pero bueno, entender también que hemos jugado contra un gran rival, que acá se les hace difícil a muchísimos equipos. Y bueno, hoy no te puedo decir que me voy conforme porque queríamos ganarlo, pero bueno, como dije antes, si nosotros tenemos una victoria el domingo, este punto sirve. Dos últimas preguntas. Seba, ¿cuál es la situación de Carbonero? Y si hablaste con el cuerpo médico, más allá de que ya tiene el alta, para saber a partir de cuándo podrías empezar a contar con él, aunque sea para llevarlo al banco de suplentes y que sea alternativa. A ver, Johan, la situación de él, él está muy bien, ha hecho una recuperación muy buena, se ve un jugador apto, todos sabemos de su valía, todos sabemos la clase de jugador que él, que es, así que bueno, ojalá podamos contar pronto con él, si no me equivoco hay chances de poder contar un rato el partido que viene, así que, nada, como digo, tenemos un gran plantel y para nosotros es importante tenernos a todos bien, ¿no? Seba, consultarte sobre lo que sucedió antes de que se patee el penal, porque al hincha de Racing, quizás estas situaciones que están pasando últimamente con los penales no son de gusto de uno, ¿no? Preguntarte sobre eso, ¿no? De esa situación entre Pío y Vecchio, si va a seguir pateando Gonzalo a pesar de haber fallado y todo lo que se viene con el tema de las críticas, ¿no? De que hay encima de él. A ver, Gonzalo, a mi modo de ver, patea muy bien los penales. A ver, cuando las cosas... A ver, si él hubiese hecho el gol hoy no estaríamos hablando de esta pregunta. Entonces, yo confío en él, para mí patean muy bien los penales, hoy le adivinaron y qué más te puedo decir. La verdad, vos hablás del tema de los penales, pero creo que si hoy él lo hubiese convertido no hubiese pasado, no estaría esta pregunta. Entonces, digo, a ver, lo que sí digo que, bueno, es el encargado de partear los penales y yo estoy conforme con eso. Muchísimas gracias. Gracias a Sebastián por la presencia. Gracias a Sebastián por la presencia.